¿Qué pasa, chavales? Os traigo una partidita Canela en rama, chavales Una pelita en dulce Un carabelito Un sugu de Coca-Cola Un calipo Un pedazo de... Yo qué sé De cachopo asturiano bueno ahí Una famada ahí con dos dedos de grasa buena ahí De la morsilla y el chorizo Una pedazo de partida, chavales Os dejo con la partida Por cierto, ya que estamos hablando de todo un poco ¿Qué tal si... ¿Qué tal si le dais a like? ¿Qué tal? Ahora, aprovechar, ahora, aprovechar Aprovechar, si no estáis haciendo nada Si estáis ahí con el vídeo Ahí mirando el vídeo para nada Aprovechar este momentillo Que estoy yo aquí haciendo el tonto Le dais abajo ahí al botoncito que pone like Le dais ahí al botoncito Que pone suscribirse Activáis una campanita que hay ahí un montón de guapa Que timbre Y ya si os ha gustado Tela cuando terminéis el vídeo Si le dais al botón de compartir Sería ya La hostia Bueno, chavales, nada Que me he dejado de tontería Que como siempre Me enrollo más que las persianas Así que os dejo con el vídeo Espero que os guste Espero que lo paséis muy bien Me lo he pasado muy bien esta tarde Jugando con ustedes Y esta ha sido una de las partidas Que he dicho Ole Ole tú Como tan niño Así que nada chicos Os dejo con el vídeo Chao ¿Por qué se ha ido Iván? Es mi pregunta Me agregas a Epic Como By Flames Please Bayman Agrégame tú A Epic Games Y yo te acepto encantado ¿Vale? Yo acepto a todo el mundo Me podéis enviar Chavales, hay que salir ¿Vale? Que se ha ido Iván No sé por qué Se le ha caído Vale No salíros No salíros Voy a hablar con él Yo Y le ha invitado Rocío a Iván ¿Cómo que le ha invitado Rocío a Iván? Ah Vale Vale Iván Guarro Paga el internet Gamberro Ay Voy a hacer los deberes Mientras veo el directo Pero no voy a hablar ¿Vale? No pasa nada Jorge Ya sé yo que estás ahí Apoyándome tío Muchas gracias La decepción La traición Hermano Sí, sí Iván Últimamente Me está traicionando Me está dejando Pero a ver Yo también He de reconocerlo O sea Si estuviera en la piel De Iván Lógicamente Entre Quedarte con Little Eye Un chico guapo Atractivo Totalmente Con un Sex appeal Que no Se los harta A nadie Pues claro Vamos Vámonos de aquí Vamos Que no tengo arma Cátequito Cátequito No tengo arma Vámonos de aquí Me encanta Me encanta Las construcciones Hundiéndose al sol Leí una mano Leí una mano De verdad Que tengo Correta Vamos Es para acá Ya no te ha gustado El pecho Venga Guarrillo Listo Listo Ven para acá Ven Me quedan Me metí una mala Tumba Anda Pesado Que eres un pesado Déjamela 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 A mí Mira Ole Toma Sufrimiento Ahí Traga polvo Traga polvo Ven Picachó Ven Picachó Toma Me dice Un disfraz De dinosaurio No puede ser Sería otra persona Disfrazada de mí Sería un dinosaurio Disfrazado de mí Mejor dicho ¿Cuántos años tiene Molina? Pues Molina Debe tener ¿Cuántos? Un par Un par Un par por lo menos Vale Le damos un segundito Que me estoy colocando Aquí un par de cosas Vámonos Vámonos En el transportado Este Cuidado Yo te conocí Con la Rocío ¿Tú me conociste Con la Rocío Pichita? La Rocío Me ama Muy buena chavala La Rocío Me juegas con ella Me juegas con ella Es muy buena chica Sí El Iván Abandonado Se abandonó Pero ¿Por qué Abandonó Iván? Vamos a lutear Vamos a lutear Un poquito Pikachu Vamos a lutear Un poquito Vamos a intentar A ver si conseguimos Hacer algo O conseguimos No hombre Mira aquí tienes Si te gusta Uh dinamita Si te gusta La K Aquí tienes una K Me voy a dejar A compartir el directo Chavales Venga, todo el mundo Compartiendo el directo Vamos a ver si llegamos hoy A los 30 likes Sí, nos vienes este Vete, vete, vete Tú eres de chistamol Sí Tú eres de Chile ¿Cómo mola esto de los transportadores? ¿Eh? Espera, ¿eh? Explota, explota, explota ¿Que la bullite? Sí, pero no la ha reventado No, 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 no entres No entres, no entres No entres que están apuntados Ven, vámonos Ven Pero después me voy a poner una técnica Vamos Vamos a irle a la casa otra vez Camina, camina Camina, camina Ya voy un poquito de aireado Normal, si jugas desde Chile un drop aquí sí, por supuesto picacho, échate el sorbet ese vamos chavales mierda mira, 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 aquí es donde estaba el nota, que le he trotado toda la casa con la dinamita la casa viene explotada ¿cuál es el bus más raro que te ha pasado? se me ha caído, ya sabe cuando enciende ¿cómo? lo escucho, lo escucho me voy pero échale cojones baja baja ¿quién más quiere? aquí, amigo ya lo mato yo a todos, no pasa nada toma, 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 toma nice thank you bueno chavales, 5 kills no seré yo lolito life toma, toma, toma minis gracias toma, vale pues no, no me extrañaría nada dios mío dios mío está en Molina comiendo un montón de plátanos ¿qué pasa, alvarete? muy buenas muy buenas, alvarete odasio qué mala gente hay, de verdad qué poca humanidad A mí me llegó la notificación de tu vídeo y aquí me envíe el vídeo. Muchas gracias, Pikachu. A mí me gusta matar a esos cinco que matar. Me ha gustado, me ha gustado. Bien, hemos matado a mí. ¿Qué ha hecho un poco? Hay aquí una lanzadera puesta. Estamos en punto. Tengo materiales. ¿Cómo andas de materiales, tú? Vámonos ahí. Vámonos para atrás. Listo, Lai. El amo de todos. ¿Puedo jugar, porfa? Claro que sí que puede jugar. Puede jugar todo el mundo que quiera cuando terminemos la partida. ¡Hombre! ¿Qué pasa, Luis Alvarado? Bienvenido a los litocornios. Muchas gracias por suscribirte, tío. Se agradece. Muchas gracias por suscribirte, tío. Poco a poco estamos creciendo la familia, chavales. Somos ya casi 600 personas. Y he hecho dos gracias a ustedes, chavales. No podría, sin ustedes, no podría hacer nada. Señores, estáis haciendo a mi novia que se descojone de la risa, ¿eh? ¿Te has echado ahí contando chistes? ¿Guarrillos? ¿Son unos guarrillos contándoles chistes? ¿Han cogido una grieta? Sí, eso es solo nosotros. Sí, claro. Ahora ya todo el mundo va a estar cerca de nosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Aran-bir-a-baran! ¡Bara-bim-baraban! ¡Bara-bir-a-bam! ¡Ahí hay un poco! ¡Quillo! ¡El copi! ¡Quita la música! Gracias. ¿Qué pasa? Vámonos aquí delante. ¡Vámonos aquí delante! A mí no me gustan los vídeos, pero como fue así, pero sus vídeos no. ¿En los listos no te gustan sus vídeos? No me gustan sus vídeos, pero no. El tinto se ve bastante como un saludo. Vale, tengo dos aquí delante. Sí. Es típico de los listos, pero no. ¿Qué es eso? ¡Balos distinguebles! ¡Balos distinguebles! ¡Balos! ¡Balos! ¿Qué es eso? ¡No quieras, pequeño! ¿Qué es eso? Bueno, quédate. Bueno, quédate. Quédate. Vamos, queremos llegar más lejos. ¡Balos! 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 ¡Vamos, Aorín! ¡Fuck! ¡Ote! ¡Vamos, Aorín! ¡Vamos, Aorín! ¡Vamos, Aorín! ¡Lo siento, Bro! ¿Te mataste? ¡Ah! ¡Te maté! ¡Te maté! ¡Te lo bajo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos, Aorín! ¡Uh! ¡Aquí voy! ¡Lo tengo a tener! ¡Gracias, compañero! ¡Gracias, compañero! ¡Yo no sé la razón! ¡Pero me voy a intentar! ¡Aquí delante! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Dame las carpillas! Bueno, no está mal, ¿no? No está mal, ¿no? No está mal, ¿no? No está mal, ¿no? Tú dicen. ¿Eso se llama? ¿Eso se llama? ¿Eso se llama? ¿Eso no? ¿Dónde está? ¿Dónde está Miss Car? ¡No! ¡No! ¡Que se la va a llevar en la tormenta! ¡Dale Miss Car! ¡Corre! 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 ¡Ay, acá hay una copeta para que te dé! ¡Ay, la copeta! ¡No, Oscar! ¡Ya la tengo, ya la tengo! ¡Ya tengo, Oscar! ¡Ya tengo, Oscar! ¡Don't worry, don't worry! ¡Ya tengo un... ¡Un 17! ¡Está correcto! ¡Nata 47! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¿Sabes que era mejor? Y me puse nervioso. ¡Ah! ¡Claro! ¡Te pusiste nervioso y por eso no pudiste echar una mano! ¡Pero ya! ¡Hace que estuve intentando y te envié eso aquí para que me para! ¡Ya! Y a... 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 Estás jugando con Lito por primera vez y vas a ganar... Carrileándote un poquito, ¿eh? ¿Así a ti? ¿Quién está tirando? ¿De qué montaña? ¡Ojo! ¡Esa suscripción buena! ¿Pero de qué montaña? La buena me la quedo, la buena me la quedo un poco ¡Ojo! ¡Detrás, detrás, detrás! ¡Come here, please! Ya yo te voy, yo te lo he visto Fernández Te lo he visto a la isla Vamos, tú eres como un copé de ese... Ya lo vi, ya lo vi Este es un vaticón disparo ¡Oh, Dios mío! ¡Me terminas un trabajo! ¿Lo has visto? Sí, amigo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Tenemos, tenemos otros delante ¿Dónde estás? Estamos en medio, ¿eh? Vámonos, vámonos Ven ¡Cállate, cállate! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Los demás! ¿Dónde están? ¡Quiero ganar la primera vez con un YouTube! ¡No te quedes quieto! ¡No te quedes quieto! ¡No! ¡Si me estoy moviendo la expresión con un video! ¡Vamos! ¿Dónde estábamos? ¡No temas! ¡No temas! ¡No temas! ¡Yo te salvaré! Yo te salvaré ¡No te salvaré! ¡Por dotar mi alma! ¡Yo 10 años! ¡Ahí está! ¡No te veo todo! ¡No te veo todo eso! ¡No te veo todo eso! Ahí está ¡Hola, Listo! ¡Está, está listo! Son todos, son todos, compañeros, pero bueno, están aquí al lado de la zona, así que tienen que unir ellos. Oh, no, joder, pa. Te la llevaste, papá, te la llevaste, papá, te llevaste un hechot, te llevaste el hechot y te has muerto. No, 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 Pikachu, te puede estar quieto un poquito, por favor, gracias. Quédate arriba, quédate arriba. Sí, lo sé. No, no, piques. No, Pikachu, por favor. Pikachu, por favor, haz algo, hijo mío. Ficha. Hola, hijo. Oh, soy M Building. Oh, help! Ch��, chá- Nowlozetezzzzzzzzzz&tzzzzzzzzzzzzzzżzzzzzzzz رzzzzzzzzzzzzzzzajzzzz szztzzzzzzzzzzzzzzzzzzszzzgzzzzjzzzzzhhh! sigan hablando, sigan, ¿cómo, cómo, 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 ¿qué ha pasado? ¿qué decías? ¡Vamos! Buenísima, Pikachu, tío, no lo podía haber hecho sin ti, menos mal que estabas tú en el equipo, cojones, ¡vamos, chavales!